¡Suscríbete al canal! 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 Hong Kong, voy a acercarnos un poquito más porque siento como que la cámara no los está captando todos, ahí está, creo que ahí está mejor, me sentía como que no los estaba captando todos, pero vean este que bonito, me encanta este, la carita la tiene bien bonita y este es de Hong Kong, por eso es que lo ven tan diferente, me encanta su mirada, está así como que apenado, como que está pidiendo algo, como que me dan una semilla, tendrán un elote, no sé, no sé, creo que a Donald le gustaría un elote, pero es ese, y está muy padre, y ahora vamos con este, vean este, este está precioso, es una de mis figuras favoritas, y este también es de Disney Plus, como verán ahí, dice Walt Disney Productions Disney Plus, y es Donald Duck con Chip, se recordarán a las figuras de Chip and Dale, que él siempre está peleando con Chip and Dale, y bueno, me pareció genial esta figurita, porque esta se supone abriendo un regalo, y adentro encuentra a uno de ellos, a una de las ardillitas, creo que Chip es el que tiene la nariz negra, y creo que Dale es el de la nariz roja, la verdad no me acuerdo muy bien, pero vean, trae uno de los Chipmunks, y pues está como súper, súper, súper feliz de verse, a pesar de que siempre está peleando con ellos, esa figurita da la impresión como que está súper, súper feliz de verse encontrado esa ardillita ahí adentro, no sé, me gusta mucho, entonces está bien padre, y es así como muy navideña, tiene su gorrita navideña y ese, súper cute y ahora vamos con este, que es un Disney Durables, vean este encontré un Disney Durables de Donald Duck y me encantó, creo que está bien bonito, entonces bueno, pues así me lo traje porque dije yo, ay, está bien bonito a veces encuentro de estos, pero no los compro porque no todos los colecciono, simplemente como que las figuras que más me gustan y este como es de Donald Duck, pues por eso fue que lo agarré, me pareció súper lindo, vean sus ojitos, su carita se me figura como que es Donald Duck, pero un bebé, no sé, está está como bien bonito, como muy chiquitito, bien bonito es ese y ahora vamos con este, vean esta figura que padre, esta es parte de un set, es parte de un juego y aquí dice Walt Disney Productions, también es un juego de los, me parece que de los 70's, si no me equivoco finales de los 70's y es como un trenecito el trenecito de Walt Disney y ahí está hay diferentes personajes, hay el cerdito de los Little Pigs, ahí me parece que el Mickey Mouse a mí me faltan algunas figuras yo tengo el cerdito, tengo el Mickey no miento, tengo el cerdito tengo el Donald Duck y tengo los los sobrinos y no me acuerdo con el otro, pero espero luego encontrar el juego, no puedo encontrar el juego pero este, si son parte de un set y pero bueno, les quise mostrar este porque ya que no tengo el set yo lo considero como nada más una figurita más entonces bueno, pues es este y es el Donald Duck y eso es como duro si lo escuchan, es como duro no es no es como eso, es como de goma este es durito entonces bueno, me parece muy muy padre este entonces bueno, pues es ese y ahora vamos con los sobrinos y continuando con ese les voy a mostrar a Huey Dewey and Louie tengo los tres sobrinos y son iguales a que él les digo si ven, son como duritos también y son del mismo set entonces sí, tengo los sobrinitos Huey es el rojo Louie es el azul y a... ah no, 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 no Huey es el rojo Dewey es el azul y Louie es el verde entonces bueno Huey Dewey and Louie esos son los tres y vean, vienen con unas paletas están bien bonitos les digo, esos los encontré por separados no los encontré juntos pero me encantan entonces bueno, pues qué padre que los haya podido conseguir todos porque pues tengo ya los tres les digo, los tres este, sobrinitos y el tío y tengo también les digo, el cerdito y creo que tengo uno más pero la verdad no me acuerdo no, creo que nada más es un cerdito lo que tengo me faltan otros personajes y bueno, continuando con los patos que es por lo que estamos aquí tengo también este y son los una vez más esta es una figurita de Huey Dewey and Louie vean qué bonitos están y este bueno dice aquí Disney entonces bueno pues es este y vean se va deteniendo su gorra para que no se le vaya a volar que van en un en un este como en un jet ski se me hace muy padre este me encanta esta figura entonces bueno pues es esta de los sobrinos y tengo esta de Huey vean qué padre esta es una figurita de Huey es como un carrito realmente pues lo puedes caminar como vieron y aquí dice Disney este es made in China y vean va como en una como como en un carrito de minero pero está bien padre este me encanta entonces bueno pues tengo ese y tengo otro más de también de Huey aquí es Huey y tengo otro más de Huey y este está como como tocando como una como un tambor nada más que este como que le cayó pintura negra vean eso eso ni siquiera se lo puede quitar porque es como pintura como que se le derramó pintura entonces bueno ah pues vean que si se le podría quitar mira si realmente le cayó bien porque es que es que la otra vez la intenté y no se podía pero no sé qué pasó que ahora sí a lo mejor porque es una toallita húmeda no sé pero si voy a tratar de limpiarlo a ver si puedo pero vean qué bonito es les digo es como una como que se está con un tambor como muy muy hawaiano no sé pero me parece muy padre y bueno pues es este de Huey y tengo otra más de Huey tengo tres de Huey vean o sea este es Huey ese es Huey esa también es Huey y este viene con una con una kite con un con un papalote este vean lo encontré así está como manchado de acá pero bueno dije bueno no importa como quiera me lo llevo es porque es antiguo es de 1996 no 1986 sí es antiguo también está bien bonito y bueno dije este no lo voy a volver a encontrar así que aunque esté un poquito manchado me lo voy a llevar aparte de enfrente no se nota mucho más que en la manita y aquí pero me gusta mucho entonces bueno pues es ese esta es otra figurita de Huey y tengo dos figuritas de de Louie y la primera es Stank donde está como trae como una flash como que está mirando y buscando un tesoro vean está vestido así como que está como que va a la jungla a buscar algo y trae aquí como una linterna y trae como un mapa se supone entonces bueno pues es este la figurita de Louie y esta es de 1991 de Kellogg's entonces es de los 90's y es de Kellogg's de cuando salieron los DuckTales y tengo este otro también de Louie y bueno esta en este como ven trae un mapa y está así como que leyendo un mapa así como que tratando de investigar y este es de 1986 también y bueno pues este está con su mapa so si estos dos son del 86 super activos y si ven los ojos tienen muy similares están pintados similares so son como que podrían ser como que de la misma época este no dice este ah no si dice también dice 1986 o 96 no si 86 también este Disney Plus pero si todos estos son antiguos y les digo estas figuritas si son algo difíciles de encontrar porque como les digo que son este pues de de los 80 algunos de los 90 entonces este realmente me ha costado muchísimo trabajo realmente encontrar todos estos pero la verdad estoy super feliz de tenerlos estos de los 90 pero les digo no he encontrado los otros dos amigos debe de venir con dos amigos más pero bueno por lo menos tengo el de Donald Duck que es el que yo quería pero bueno espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar dar like déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito yo creo que en esta ocasión mi favorito es este me encanta este del regalo pero también me gusta mucho este creo que está bien bonito pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito los quiero muchas gracias muchos abrazos que les haya gustado mis hermosos y hasta la próxima y déjenme saber cuál fue su favorito bye mis hermosos y